Hasta diciembre un inspector se asegurará de que los establecimientos hosteleros del Bajo Aragón actúan en función de su categoría. Esta actuación es el plan de inspección, una de las medidas que se aprobó en el último pleno comarcal. Incluye albergues, casas rurales, zonas de camping, bares, también los de piscinas, restaurantes y cafeterías. Va a informar, va a ayudarles en caso de que necesiten ayuda para adaptarse a las circunstancias y evidentemente si en reiteradas ocasiones están incumpliendo algo pues al final el inspector tiene que actuar. La sesión plenaria se finiquitó en media hora aunque hubo tiempo para que el PP preguntase entre otros asuntos por el futuro de MotoGP. A mí sinceramente no me sirve nada que venga la consejera, se dé una vuelta por el PADO y nos diga que ya está todo arreglado cuando después el presidente de la Comunidad Autónoma no diga absolutamente nada. Yo creo que en el acto que hubo del día de San Jorge del gobierno de Aragón en Teruel podía haber sido más explícito, podía haber sido más concreto y decir algo realmente de lo que en esta parte de la provincia pues creo que nos afecta y de gran manera. Y eso que se tendría que haber explicado, que se tiene en cuenta, que se tiene en mente y no lanzar balones fuera de si van a ser empresas privadas, de si van a ser, no sé. Ganar preguntó por la fecha para aprobar los presupuestos, el futuro inmediato de la propia comarca. Mayo se perfila como la fecha clave. Estamos ya a finales de abril y todavía no hay ninguna información segura sobre los presupuestos. Nos han dicho que esperan que se apruebe para mayo, pero claro, interesaría tener información y poder saber un poco por dónde van a ir las cifras. En la sesión se aprobaron las tasas que los ayuntamientos deben abonar a Acción Social y Residuos. Estas últimas aumentan un 2,5% tras dos años estancadas. Responde a distintas variables, entre ellas, ajustarse a la normativa europea. La comarca deberá aportar algo más de presupuesto. En la Unión Europea pues que tenemos que cubrir el 100% del coste. Esto no está ocurriendo en esta comarca. En esta comarca ahora mismo estarán pagando los ayuntamientos el coste, el 86% del coste, asumiendo la comarca ya un 14%. Esto lo lleva haciendo ya varios años, pero lo que hablamos, al final esto viene impuesto y tenemos que ir aumentando poco a poco prolongadamente esas cuotas para llegar a ese 100%. La tasa de deporte se aplazó para otra sesión. El Pleno aprobó adherirse al convenio entre la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas, DGA e Iberdrola y Endesa, para paliar los cortes de energía a las familias con menos recursos. A petición de ganar, se instará a extender este convenio a otras compañías.